Música Mi nombre es Caridad Luisa Limonta Ewi, soy ingeniera economista en la rama de confecciones textiles. Soy una mujer criada por una madre soltera, madre sola. Soy jimagua con otra hembra y las dos tenemos como patrón a nuestra madre. Una mujer emprendedora por naturaleza, quedó huérfana muy joven y ella lo único que se dedicó fue a trabajar y siempre a buscar una opción. Perseverante, laboriosa, muy formadora de inspirarnos, a capacitarnos, a superarnos cada día más porque el éxito está precisamente en aprender. Música